El profesional sanitario será considerado autoridad pública. Así lo recoge el proyecto de ley de salud de la Comunidad Valenciana aprobado recientemente. La otra cara de la moneda la encontramos en la oferta pública de empleo prevista para 2015 que no contempla la inclusión de plazas para enfermería. De estos y otros temas hablamos en el informativo de esta semana. Bienvenidos desde Sátiva. El 15 de septiembre arrancaba definitivamente el nuevo curso universitario. Enfermería ha sido una vez más una de las tres primeras titulaciones con más demanda entre los nuevos alumnos. La formación continua es tan importante para los profesionales sanitarios como la formación de grado. Muchas técnicas se aprenden pero es conveniente refrescar conocimientos. Es el caso de la reanimación cardiopulmonar básica. Con matronas, enfermeras, pediatras y ginecólogos del Departamento de Salud de Sant Joan recordamos los pasos para conseguir la acreditación como hospital que promueve la lactancia materna. La Comunidad Valenciana será la tercera autonomía en considerar al profesional sanitario como autoridad pública en caso de agresión. Así se recoge en el proyecto de ley de salud aprobado recientemente. Una reivindicación histórica del colectivo de enfermería que empieza a tomar forma. En la práctica esto supondrá que la agresión a una enfermera, un médico, un auxiliar, un celador, etcétera, podría ser calificada como delito de atentado y no como delito de agresión como hasta ahora, lo que implica una pena mayor. La OPE 2014 nos sacará plazas para enfermería. Así lo decidió la Mesa Técnica de la Oferta Pública de Empleo que dispondrá de 282 plazas para médicos de atención primaria, pediatras, farmacéuticos y administrativos. Ezecova recuerda que entre 2010 y 2013 el paro en enfermería aumentó hasta un 50% en la Comunidad Valenciana y hace hincapié en el elevado número de interinos en el sistema sanitario valenciano y los numerosos problemas suscitados en la OPE 2007, que actualmente se encuentra pendiente de la resolución del Tribunal Supremo sobre los recursos presentados a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El 7% de las personas mayores de 64 años padecen demencia. Esto supone que en la Comunidad Valenciana hay más de 26.000 personas afectadas por el Alzheimer. El día 21 de septiembre se celebra el Día Mundial contra esta enfermedad. Lo repasamos en formato breve. Los expertos aseguran que la prevención es un pilar fundamental para afrontar la enfermedad. Por ello, los profesionales recomiendan la estimulación mental a través de hacer crucigramas, dibujar, leer, estudiar, etc., así como llevar una vida social activa. La sangre salva vidas y la donación es la única forma de conseguirla. Al donante se le extraen 450 ml de sangre y con esta cantidad se ayuda como mínimo a tres personas. En el último semestre los profesionales del centro de transfusiones obtuvieron más de 91.900 unidades de sangre y más de 11.800 personas han sido donantes nuevos. Los trabajadores de la sanidad de la Comunidad cobrarán en la nómina de 2015 la parte devengada de la paga extra de 2012. Así lo ratifica el Diario Oficial de la Generalitat. Los funcionarios dejaron de percibir esos días por la aplicación del Real Decreto de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria. El próximo 26 de septiembre se celebrará la segunda jornada de Enfermería en Salud Mental de la Comunidad Valenciana. Tendrá lugar en el Colegio de Enfermería de Valencia y para inscribirse hay que enviar un correo a la siguiente dirección. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, el BOE, la convocatoria EIR 2014-2015. A partir del 24 de septiembre empieza el plazo de presentación de instancias. Toda la información está disponible en este enlace. El alumnado universitario ya ha vuelto a las aulas. La titulación de Enfermería ha sido la tercera con más demanda por parte de los alumnos de nueva incorporación a la universidad. Hemos estado en la apertura del curso académico de la Universitat de València. Un sistema universitari de qualitat i públic és garantia d'una societat moderna i avançada. Esta idea va girar al voltant de l'acte d'apertura del curs acadèmic a la Universitat de València. Un acte on es recorda per part del claustre i l'alumnat que el sistema universitari públic ha patit moltes retallades pressupostàries i que és la universitat la que genera dos terços de la producció científica. Una producció científica gràcies a la qual hi ha hagut avanços en molts camps. Un exemple és la millora en la prevenció, detecció i tractament de malalties com el càncer de mama. Precisament a l'evolució dels coneixements a este terreny s'ha retut homenatge a este inici de curs. L'oncòloga valenciana Anna Lluch va rebre la medalla de la Universitat de València. Els coneixements científics són imprescindibles per a recomanar el millor des tractaments possibles a un pacient amb càncer, però la manera com li comuniquem el diagnòstic o el tractament que li administrarem o la manera com prenem decisiós s'enmarca més dins del contracte, de l'art del saber fer. Al seu discurs Lluch va recordar a l'administració que a la sanitat pública no hi pot haver discriminació i que s'ha de recolzar i reconèixer els grups d'investigació sense oblidar la necessitat de crear o potenciar als hospitals els equips multidisciplinars. Amb un objectiu comú, que entre tots i continua traslladant la producció científica a la societat, al pacient. La aplicació dels exercicis de RCP bàsica no són un tractament definitiu, sin embargo, sí poden ajudar a mantenir a la víctima en les mellores condicions per a que el paro cardíaco sea revertido posteriorment. Enfermeria practica habitualment aquest tipus de maniobras i hem estat en una d'aquestes clases. Las enfermedades cardiovasculares, como el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular, se cobran 17 millones y medio de vidas al año en todo el mundo. Este tipo de patologías pueden sobrevenir a una persona en cualquier lugar. Profesionales de enfermería practican sobre situaciones como esta en cursos de formación continuada. El objetivo del curso es que todos los enfermeros conozcan la desfibrilación, se sepan manejar ante situaciones complicadas, como una parada cardiorrespiratoria, se plana aplicar todo el algoritmo de la RCP y manejarse tanto con un desfibrilador automático como manual, en fin, ante situaciones complicadas. Un poco no respira. Vale, pues te pondría el... Inmediatamente pondrías el desfibrilador. Si es necesario, inicie resucitación de la acción pulmonar. Una forma más de ver y comprobar cómo la coordinación y el trabajo en equipo contribuyen a salvar la vida de una persona. La iniciativa para la humanización en la asistencia en el nacimiento y la lactancia es un galardón que acredita las buenas prácticas en la promoción de la lactancia materna. El Departamento de Salud de Sant Joan, en Alicante, está dando los primeros pasos para conseguir esta acreditación. El objetivo de la iniciativa para la humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia, IAN, es apoyar la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento. Diez son los pasos que un Departamento de Salud debe dar para obtener esta acreditación. Entre ellos destacan la formación de los profesionales, la información y enseñanza a las madres y familiares sobre cómo amamantar al bebé, fomentar la lactancia materna a demanda o la cohabitación de madres recién nacido. Muchos de estos criterios se han ido cumpliendo poco a poco. Para los profesionales significa que estos años de trabajo están viendo los pequeños frutos ya y ahora es un estímulo para seguir adelante y empezar a trabajar principalmente desde dentro. ¿Logramos la acreditación? Fenomenal. ¿No la logramos? Pues en el intento hemos conseguido seguro mejoras. Y sí, sí, para eso estamos hoy, para motivar. Descubrir la relación entre los campos de energía y la anatomía humana. Este es uno de los objetivos de los cursos en terapias naturales de las más variadas técnicas. Hemos estado en una clase sobre sistemas energéticos. Profesionales del mundo de la enfermería compaginan estas técnicas alternativas con su día a día. Que hay una estructura también energética formada por un campo electromagnético que nos da muchísima información. ¿Y qué es la energía? La energía simplemente son esos protones y destrones en movimiento que nos mantienen en equilibrio. Enfermeras de Alicante han tenido la oportunidad de formarse en terapias naturales y descubrir así la relación de los campos de energía en la anatomía humana para combatir diversas enfermedades. En los hospitales españoles ya se está impartiendo Reiki a pacientes y se está demostrando con analíticas que efectivamente suben las defensas y que la persona se recupera mucho más rápido de esos efectos secundarios en oncología, por ejemplo. Empecé a tener problemas yo de salud y bueno, curiosamente, aunque soy enfermera, huía un poco de lo que es la medicación y empecé a interesarme por estas terapias. He visto que han ido funcionando y quiero ir perfeccionando un poco mis conocimientos en este otro campo. Los usuarios de estas técnicas de sanación aseguran que estas permiten equilibrar la salud del cuerpo humano y combatir los conflictos físicos, emocionales y mentales. Precisamente a las puertas de este antiguo Hospital Mayor de los Pobres del siglo XV, desde Sátiva, nos despedimos y volvemos el próximo viernes con más noticias y toda la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunidad Valenciana. ¡Feliz semana! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!